Tengo una punto en cuarenta y es para bo... No me la vas a usar Tengo una punto en cuarenta y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta, yeah Voy a andar con esa mini y tú estás abusando Ve y aquí ando, estamos ignorando la que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder, por ahí comentan Que mal me quieren ver el envidioso donde están Que no se dejan ver, no me la hagas usar No me la quiero usar, no me la hagas usar No me la quiero usar, tengo una punto en cuarenta No me la hagas usar, tengo una punto en cuarenta No me la hagas usar Yo, de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente, ya no mienten No me ojen Si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella, yo mato por ella Tu perrito Quiero darte en fol en la silla, ponle rodillas Y olvidarte, voy a vertillarte con un reloj sin la amanecilla Tú también pillas, chispete Le gustan los billetes Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Y ella se lo merece Por tanto sabrosa, crujiente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si la doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura La flan ¡Bravo Alejandro! ¡Bravo Alejandro! Baby Rafa Gringo World, Blood Music M. Music Nosotros somos influyentes de la música Yo no tengo Saturno Kenobi Mr. Nice Guy Dímelo Coya The motherfuckin' Sensei Fierro, áneme De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida, compadre Fierro, pues, márquenle como a Carlos, áneme Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Tú eres un charro, rock y de aquí, una porquería Yo un campeón, rock y marciano, rock y barboa, rock y barbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta que me chapeen Por eso le meto a estas alpías, ustedes no saben Lo que es, están en alta mar con 200 cueros Que los zafatos te mames el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego Vestapen, después llego Checo Si Pablo me viera dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo, lo mío es por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando, solo están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi y Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonarios Digo, multimillonarios Digo, de billonarios Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quité del trap, yo se lo dejo el audio Uy, querido diario Y me depositaron a los que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno, de los Viral Yo le mando a mis nietos Cuando muero les voy a dejarse en terreno A todas mis doñas, los pompis, los senos Y a mis haters, un F40 sin los frenos Pa' qué, pa' que se estrellen Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' qué? Pa' que se estrellen Pa' que se maten Que pa' descansen Yo sigo en el yate Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego, ve esta pendej Pero llego checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo Los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando solo Están hablando con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Pleno pelé, la femme et la teman Nunca J'avais 20 ans, je caressais le temps Et jouais de la vie Comme on joue de l'amour Et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps ет una única Kon Casal Un радиo Un Soy Cru équilibr It Un acknowledillo